Oh, disco duro, a ver, disco A ver, las chicas, pero ahorita va bien lo que pasa I'll be twice over my life, I'll be twice over my life I love this all you'll get home Oh, disco duro, a ver, disco duro, a ver, disco duro. I'll be twice over my life, no this won't end, it see hoche instant ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!